Imagínate crecer junto al sueño de ser futbolista profesional, con el ejemplo de tu padre, y vender hamburguesas en estadios locales para financiar tus boletos de autobús y ayudar a tu familia. Das tus primeros pasos en el oriente petrolero, formas parte de la selección sub-17 y sub-20 de Brasil, sin embargo a tus 19 años terminas inclinándote por tu país de nacimiento, construyendo a través de los años una historia imborrable hasta posicionarte como el tercer máximo goleador histórico de las eliminatorias de Conmebol, convirtiéndote además en una leyenda que jamás se achicó ante ninguna selección y que en más de una ocasión le generó problemas a los gigantes del continente. Definitivamente se extrañarán los goles de Marcelo Moreno Martins, el mismo que con su fichaje por el Shakhtar se transformó en el boliviano más caro de la historia, que en el 2010 se convirtió en el segundo futbolista de Bolivia en jugar en la Premier, que supo dejar su huella en el fútbol brasileño, que en la próxima doble fecha se despedirá de su selección nacional y que si bien no logró aquel sueño mundialista por el que tanto luchó y tanto mereció, se ganó no solo un espacio importante en el corazón de los bolivianos, sino que también...